Ya saben que Francia ha vuelto a sufrir ayer el azote del terrorismo. El último balance provisional del gobierno francés ha situado en 84 el número de víctimas mortales. Fueron atropellados por un camión durante las celebraciones del 14 de julio, la fiesta nacional en el país galo. En Mijas, frente al ayuntamiento, se ha congregado esta mañana a las 12, un minuto de silencio por todas las víctimas. Tan solo unos días después del homenaje a las víctimas del terrorismo. Con este acto, el municipio se solidariza con el pueblo francés, objetivo nuevamente de otro atentado. Desgraciadamente tuvimos que hacer ese homenaje, ojalá que no, pero bueno, la verdad, como un jarro de agua fría ha sentado esto, solidarizarnos con la población de Mijas, con el pueblo francés, y bueno, desde aquí nuestro más sincero apoyo a todas las familias que están sufriendo un dolor que compartimos y que lo hacemos nuestro, porque esta solidaridad y este dolor no tiene frontera. Para nosotros son personas que no se merecen esto y rechazar y repudiar cualquier acto de este tipo, y más como el que se ha cometido en Mijas, que yo creo que es del todo reprochable.